En relación al operativo de este Viernes Santo, arrojanos luz sobre el mismo. Bueno, como ustedes habrán visto, yo estoy seguro que es de conocimiento de ustedes, hemos hecho reuniones con los diferentes organismos de seguridad del Estado. Orden esta instruida por nuestro señor presidente, a nuestro ministro de defensa, igualmente a nuestro director general de la policía que tanto empeño tiene en que esto salga lo más transparente posible, sin problema de ninguna especie. Como ustedes saben, Montecristi es la provincia de la región noroeste con mayor playa y donde debemos mantener todo el empeño de que las cosas salgan bien, como hasta ahora nuestros superiores nos han indicado. Nosotros queremos que todos los ciudadanos, al igual que nosotros, nos debemos a ellos para darle la seguridad posible en el transeúnte, en el desplazamiento, pero queremos que ellos hagan un esfuerzo también en andar debidamente respetando la Semana Mayor, andando con cordura, que piensen que el mundo no se acaba. Esto es una época que los cristianos le llaman pasto a cristiana y eso significa que debemos de pensar todo movimiento, todo disfrute, hacerlo en orden. Se lo estamos, si es posible, hasta decirles suplicando que sean conscientes que hay muchas personas que salen de su casa y por no pensar que la vida sigue, ellos se pueden disfrutar, pero con educación, con comportamiento civilizado. Hay muchas personas que quizás salen de su casa y no piensan que no van a volver, pero si todos piensan en que esto es, como se le dice, vida segura, desde que salgan a su casa, desde que lo planifiquen, hasta que pase la Semana Santa y seguirán disfrutando de muchas cosas más que tienen la vida. Esos son los deseos del señor presidente, del ministro de Defensa, de nuestro director general de la Policía Nacional, Edo Ramón Sánchez González, igualmente quienes hablan conjuntamente con su comandante del departamento aquí de Montecristo. Nosotros les deseamos, vamos a estar 24 horas vigilando de que todos aquellos que se hagan bien proporcionarles su seguridad y que retornen de igual manera. Igualmente aquellos aprehensivos que traten de salir, también vamos a estar en la calle asegurando casa, comercio y la vida pública. Así que, pasen buenos días. General, general, ¿ha sido enviado más miembros de la policía en este feriado? Sí, sí. En la Semana Mayor aquí. Le he reforzado, señor director de Puerto Empeño, en que reforcemos la mayoría de esos sitios, o sea, playa, río, y donde se encuentre mayor concentración de personas. El coronel ha recibido un personal, inclusive aquí tiene el camión de la dirección, como es el lugar de la región, que merece más seguridad por el trascendente de tantas personas que vienen y visitantes. Aquí tiene personal, tiene igualmente transporte, así que yo lo que le pido es buen comportamiento a la ciudadanía para que no tengamos que usar nada de esto.